hola buenas recordé que terminamos la clase anterior diciendo que ionic se podía desarrollar con tres tipos de framework no entonces no pues los tres serán angular react y view vale en esta sección veremos cómo crear nuestra primera aplicación con angular vale bueno para crear nuestra primera aplicación nosotros siempre vamos en las clases vamos a intentar hacer los ejercicios guiados como si no subiera como si el yo como profesor no supiese nada del framework y estuviese haciendo la primera aproximación entonces así veréis cómo se hace un estudio como se empieza a desarrollar con un framework que no conocemos vale entonces haremos todo guiado en base a la documentación y bueno si hay alguna cosa de conocimiento que ven intrínseco del lenguaje o de alguna cosa de conocimiento anterior mío explicaré el por qué vale entonces vamos a crear nuestra primera aplicación con ionic para hacer esto nos iremos aquí a nuestra a nuestra documentación empezaremos aquí en la plataforma dice estar a una paleta vale o sea bueno aquí vemos que hay un slider que va modificando que sirrea vivo angular estará a un app ok bueno aquí bueno esto para crear una aplicación que ellos te crearán una aplicación con un comando para nosotros nosotros no lo haremos así nosotros vamos a hacerlo con con el ionic cli o sea no vamos aquí a developers y bueno aquí abajo pero también te lo explicaba bueno anyway nos vamos aquí a developers y de la instalación que simplemente tenemos que instalar el ionic cli pero yo ya lo tengo instalado tenéis que hacerlo con con sudo vale para que al ser global o lo instale sin ningún problema y luego para empezar una aplicación aquí os pone un ejemplo que es la aplicación de tax que es un estilo así con unas tabs aquí abajo luego también está la design menu o la blanca podéis decir directamente ionic start nombre de la aplicación y la aplicación que queremos si no lo hacéis así nosotros vamos a hacerlo de otra manera veréis que os va indicando en todo momento por línea comandos unos pasos vale entonces nosotros vamos a hacer simplemente ionic start pero antes de eso vamos a empezar bueno de limpiar mi consola vamos a crear una carpeta yo le voy a crear dentro de documents y en documents vamos a crear aquí por ejemplo una carpeta se llama ionic ok dentro de esta carpeta ls cd ionic y aquí vamos a crear ya nuestra aplicación aquí haré ionic start que es el comando del cli que nos permite crear una nueva aplicación vale esta aplicación como bien hemos dicho anteriormente va a ser en angular ok aunque podría ser en cualquier otro de los otros frameworks si os sentís cómodos el proyecto y vamos a ponerle my first up ok y luego podemos seleccionar entre cualquiera de estos ejemplos de aplicación el blanco es un ejemplo vacío no hay nada es partiendo de cero este es una lista my first up es una aplicación que como que construye como una especie de galería de fotos bueno esto de conferencias el taps y el set menu vale el taps es una aplicación con una está trabajo y el set menu pues un menú lateral nosotros vamos a utilizar para este primer ejemplo el taps le damos y nos dice que si queremos integrar capacitors dentro de nuestra aplicación nosotros podemos decir perfectamente que sí y bueno ahora empezará a instalar todo tipo de cosas en nuestra aplicación haciendo un npm install como ya sabéis si hubiera utilizado anteriormente npm y esto tardará un ratito y porcentaje un vale ahora nos dice si queremos crear una cuenta de ionic esto es para la capa no dan una capa gratuita yo voy a decir que no vale porque ya tengo una creada y vosotros si queréis podéis crearlo la vuestra vale entonces ahora mismo para crear el comando simplemente bueno para correr la aplicación simplemente hacemos ionic ser vale ahora tengo que acceder al repos al proyecto que tenemos que ir la aplicación en la carpeta que engloba el proyecto o sea tengo que hacer cd my first up y aquí si voy a hacer yo en excel vale aquí nos dice que la aplicación se va a correr en localhost en el puerto 8100 vale pues podría ir afriando aquí la aplicación todavía no parece que no está iniciada un poquito más de la cuenta ahora no está compilando angular como vale aquí simplemente pues está empaquetando todos están paquetando compilando todos los paquetes y bueno aquí me la hable automáticamente no es necesario vale pues aquí veríamos la aplicación en versión web vale es una aplicación de apps está por uno tap 3 tap 3 y simplemente pues aquí dentro un enlace y un título un texto y un enlace vale para ver la versión móvil pues bueno pues le damos a inspeccionar y aquí podemos seleccionar el tuve el de bestall bar que ok y tendremos en la versión responsive que esto podemos modificar el ancho totalmente aquí también podemos ampliarlo un poquito más reduciendo un poco la parte de debugger y si quisiéramos verlo en diferentes versiones de móviles diferentes por ejemplo podemos usar ipads podemos usar iphone de diferentes tamaños bueno aquí en el edit por ejemplo podemos seleccionar todos los dispositivos a los que queremos bueno son dispositivos de ejemplos que podemos seleccionar incluso añadir vale nuevos dispositivos entonces yo por ejemplo puedo seleccionar el dispositivo el iphone x vale y este sería el tamaño de un iphone de un iphone x de hecho si quisiéramos podríamos incluso había una forma aquí que tú puedes ver incluso como el dispositivo vale bueno esto es el bitire mobile en esto es la diferente como quieres que vaya de veloz la red de móvil vale y si no me equivoco había una manera que el doc se veía de un se veía de otra manera a ver un segundito podemos chequearlo por aquí un devices no bueno anyway no es algo importante simplemente quería enseñaros esto y en un vídeo sucesivo o diré como 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 se se muestra el lo que es como la carcasa de del móvil vale bueno continuemos bueno en esta sección lo que vamos a hacer es empezar a ver un poco de código de de ionic y crear nuestro primer hello world por tanto vamos aquí en la consola vamos a poner code code vamos a abrir nuestro nuestro visual studio code con nuestro proyecto que parece que no me la ha abierto pero bueno abrimos la carpeta que está aquí en documentos ionic my first up ok va pues aquí simplemente como sabéis en los nuevos lenguajes de frontend cuando haces un cambio en el en cualquiera de los ficheros tenemos live reloading o sea que se va el cambio se va a refrescar en el momento que que guardamos aquí volvemos a correr nuestro servidor vale ya estáis cargando ahora compilar a todos los paquetes y mientras nosotros bueno vamos a hacer una espera para ver qué carga vale y ahora nosotros veremos claramente como cuando guardamos ese fichero se va a hacer un cambio bueno aquí tenemos nuestra aplicación vamos a poner en modo móvil vale aquí tenemos nuestro versión del iphone x y aquí simplemente pues haciendo un cambio de por ejemplo el tap page 1 como tenemos varios elementos de ionic dentro del contenido tenemos el título que sería este vamos a uno page explorer y yo hay component ok esto sería el tap uno aquí tenemos el app explorer container vale y aquí tenemos tap uno page y aquí tenemos el title que sería esto de aquí arriba y bueno aquí tenemos un componente que es el explorer container este que es lo que vemos aquí es un componente que tenemos dentro del tap uno que simplemente pues el nombre es al título y luego explore y el enlace como vemos aquí vale pues qué hacemos para modificar pues simplemente en el tap uno nosotros vamos a cambiar el contenido vamos a quitar todo esto y vamos a poner aquí un h1 que va a ser hello world vale que es lo todo lo que siempre lo que se hace en la aplicación al guardar directamente esto va a compilar que haya compilado y se va a modificar aquí vale y eso es todo de esta primera aplicación vale en la siguiente clase veremos la estructura de ficheros y explicaremos uno a uno qué significa cada uno y y